Que bonita esta la noche para echarme un buen perico Compita sírvame el otro y destape el papelito Hay que echarnos un buen trago para mojarnos el hocico El trago pura piedra parece Vámonos a lo privado, porque aquí hay muchos gorrones Nomás se avientan un trago, piden pase los cabrones Nunca traen para pagarlo y se creen los más chingones Lo digo por experiencia, porque a mí ya me ha pasado Mucho cabrón se me arrima cuando me encuentro pisteando Andan viendo a ver que chingan, porque no traen ni un centavo Mesera traiga botellas, pero que sean de buqueana Esas corren por mi cuenta a remojar la garganta Y no se me agüite compa, al cabo ahí traigo más lana Compa no deje ir las morras, hay que cerrar la cantina Que corran a los gorrones y que la música siga Hay que echarnos otro guiri, que de eso ahí traigo unas libras Y no se me agüite compa, al cabo ahí traigo unas libras